Este miércoles en sesión extraordinaria se presentó ante el Consejo Municipal de Buenos Aires el informe del inventario Los Caminos que Forman el Cantón. Se trata de un proyecto de actualización de la red vial cantonal que permitirá también un aumento en el presupuesto destinado al mejoramiento de los caminos. El proceso inició de manera parcial en el 2018, luego se hizo una contratación de una empresa para la actualización total. La proyección era de alrededor de 2.000 kilómetros en total, sin embargo, tras los estudios se contabilizaron 1.940 kilómetros, es decir, 433 extras que no estaban codificados. Cosas importantes, como por ejemplo la cantidad de red vial cantonal que tenemos, que son alrededor de 1.950 kilómetros, con un valor aproximado de los 135.000 millones de colones que serían municipales, además de eso cuántas cuentas tenemos. Y otras cosas que para nosotros son sumamente importantes valorar como parte del patrimonio municipal. Estamos sumamente satisfechos. También adicionalmente estos 400, casi 500 kilómetros adicionales nos van a generar unos 400, 500 millones adicionales anualmente en el presupuesto municipal para poder seguir mejorando las vías de comunicación. Es un proyecto pensado a futuro, con mucha visión, para mejorar la calidad de vida de los bonaerés. Es algo muy importante para el Cantón de Buenos Aires, ya que desde el año 2004 no se ha realizado una actualización completa. Ahora, con esta nueva actualización, la red vial va a crecer a 1.950 kilómetros aproximadamente y eso va a beneficiar a muchas comunidades que por no tener caminos públicos codificados no se podían arreglar, no se podían intervenir. Entonces eso va a traer mucho beneficio al Cantón. Estamos actualizando la red vial cantonal, incrementando en 400 y resto de kilómetros. En realidad, pues sabemos que hay que hacer gran inversión, pero de acuerdo a lo que aumentemos de red vial cantonal, así vamos a percibir recursos para seguir desarrollando nuestro Cantón. Nunca antes se tenía este inventario de necesidades de lo que son pasos de alcantarilla, alcantarillas de cuadro, puentes, anchos de caminos, longitudes de caminos, así como también lo que es números de codificación. En total satisfacción de lo que se hizo, de lo que se levantó, y parte de esta satisfacción es ver que ya la unidad técnica está utilizando los insumos que les suministramos para ayudar a las comunidades a encontrar códigos y poder dar mantenimiento a caminos de acceso, que espero que en algún punto sean turísticos, porque Buenos Aires es sumamente hermoso. Ahora la información será entregada al Departamento de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para revisar los códigos correspondientes.